La mujer pelea cada día más un espacio en el escenario de la sociedad, un espacio que durante siglos ha estado absolutamente en manos del hombre y que sigue siendo todavía mezquino para la mujer, no solamente en Bolivia sino en otros muchos países del mundo. Cuando surge un movimiento, movimiento que tiene que ver con el género, hay muchas posturas, una de ellas, importante sin duda, se llama Mujeres Creando, con dos de sus protagonistas, Julieta Paredes y por otra parte María Galindo, vamos a conversar dentro de un instante sobre muchos temas, la mujer desde luego siempre como centro de atención. Julieta María, bienvenidas a De Cerca, gracias por estar conmigo. Yo he escogido para el arte que presenta en los medios de comunicación, particularmente en la prensa, este programa, una frase, la provocación permanente, para referirme a ustedes, para referirme a Mujeres Creando. ¿Es un medio o es un fin? ¿Define adecuadamente lo que ustedes hacen un trabajo que es esencialmente provocativo? Yo creo que fundamentalmente los medios, o sea, los instrumentos se van haciendo de acuerdo a lo que se va proponiendo, o sea, no es una cosa que premeditadamente nosotros hayamos buscado la provocación. Pero creo que ha sido un instrumento cuando hemos visto bastante sordera, hemos visto bastante cinismo, hemos visto bastante prepotencia, hemos visto la manipulación y la poca participación efectiva por parte del pueblo, de la sociedad civil, pocos espacios abiertos para eso. Entonces, que empiezas a ver una serie de instrumentos y sí, bueno, hemos empezado a hacer grafitis, por ejemplo, bastante provocativos, pero utilizando fundamentalmente la ironía, utilizando la poesía, utilizando formas estéticas diferentes. Escoge un grafiti. Ahorita, desobediencia por tu culpa voy a ser feliz, por ejemplo. María, ¿cómo definirías a Mujeres Creando? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué tipo de personas se reúnen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros somos un espacio de compromiso social y de militancia para las mujeres, somos feministas y como espacio de compromiso social es un espacio para elaborar propuestas, propuestas a la sociedad desde el punto de vista de lo que queremos en la economía, de lo que queremos en la participación política, de lo que queremos en el arte, de lo que queremos en la estética, de lo que queremos de nuestra sexualidad y de nuestra vida. Es decir, es un espacio para diferentes propuestas que las tenemos, pero con una particularidad muy importante. Uno, juntar la diversidad de mujeres, mujeres que puedan ser del campo, mujeres de la ciudad, mujeres que estén planteando identidades importantes como es la identidad indígena o la identidad lésbica o la identidad de lo que es esa mujer urbana, chotita, birlocha, que no tiene un espacio de construcción de su propia identidad. Entonces, nosotras nos juntamos entre mujeres diversas, divorciadas, casadas, etc. Y por otro lado, nos juntamos desde la autonomía. Nosotras no queremos ser escalera de partidos políticos, no queremos ser beneficiarias pasivas de las ONGs, ni tampoco creemos que la interlocución principal para la transformación de la sociedad es el Estado. Porque el Estado ha tenido una relación tremendamente tortuosa con los movimientos sociales y nosotras creemos que las mujeres como movimiento emergente y las feministas como movimiento emergente no tenemos por qué someternos a esa tortuosidad del Estado. Entonces, la autonomía es una de las características principales de mujeres creando como movimiento. Y Julieta, María dice, somos feministas. Hay feministas y feministas. ¿Cómo definirías el concepto de feministas tal como ustedes lo entienden? Bueno, mira, en principio nosotras llegamos al feminismo no necesariamente por la lectura de libros, sino fundamentalmente por habernos encontrado... Bueno, hemos asistido a un encuentro de feministas latinoamericanas del Caribe en San Bernardo, en la Argentina, donde nos hemos encontrado con mujeres que provenían, por ejemplo, de la izquierda, del feminismo latinoamericano. Nosotras hemos estado viviendo exiliadas en Europa y ahí hemos conocido algunas feministas, hemos conocido el feminismo europeo. Y realmente no nos llamaba la atención, fundamentalmente porque eran mujeres desarticuladas del conjunto, de la integralidad de la lucha en contra de la opresión. Por ejemplo, había feministas que les importaba un pepino allá en Europa lo que pasaba con las mujeres migrantes. Importaba un pepino lo que pasaba con las mujeres desocupadas o con las mujeres más allá de los 45 años. Entonces esas cosas, nosotras proveníamos de la izquierda boliviana, decíamos, pero ¿cómo se puede hacer un movimiento social de mujeres? Y a través de la explotación y la opresión que sufrieron las mujeres, no nos vamos a poder solidarizar, por lo menos, con las otras formas de opresión. Entonces, en Europa ese feminismo no nos convenció, por lo menos el que vimos aquellas veces. En San Bernardo, entonces, nos encontramos con mujeres que, habiendo provenido de la lucha en contra de las dictaduras en América Latina, habían gestado un espacio llamado feminismo latinoamericano. Y nos maravilló. Y ahí fue que nosotras nos enganchamos, a partir de la práctica y el conocimiento de las personas. Luego ya nosotras empezamos a escarbar dentro de las raíces de la rebeldía en nuestro país, en diversas regiones. Y ahí vamos encontrando que, por ejemplo, antes de la colonia existía toda una lucha también de las mujeres por su autonomía, o sea, el paralelismo, el paralelismo de la dualidad o de la complementaridad organizada de diferente manera. O sea, las mujeres antes de la colonia tenían acceso a la tierra, tenían sus propias diosas, el culto, o sea, había un paralelismo de organización. Ahora, este paralelismo obviamente estaba cruzado por los poderes y luego con todo el asunto de las guerras y, bueno, las ocupaciones de otras culturas. Y ahí hemos empezado a ver también una otra raíz del aporte de la rebeldía femenina. El juicio de extirpación de idolatrías, por ejemplo, nos da otro contenido de las mujeres rebeldes culturalmente, científicamente, ideológicamente, ¿no? Mujeres de la medicina natural, por ejemplo, que han sido quemadas, que han sido perseguidas, no solamente por la Inquisición, sino también por sus propios hermanos aymaras y quechuas. O sea, las mujeres han sido despojadas, además de los colonizadores, por sus propios hermanos que han ocupado sus tierras. Entonces, todos estos elementos nos han ido dando una construcción mayor de lo que nosotras como identidad feminista hemos construido. O sea, nuestro feminismo, el nuestro, el de Mujeres Creando, es con raíces nuestras. Decías en un momento dado, yo venía o proveníamos de la izquierda. Pero eso es tiempo pasado, ustedes ya no se identifican con lo que tradicionalmente se entiende por la izquierda latinoamericana y boliviana. O sea, creo que ha habido un sesgo muy jodido que nos ha realmente lastimado mucho a muchas generaciones de hombres y mujeres rebeldes, que ha sido el sesgo de clase. Tratar de ver todo por el sesgo de clase, o sea, por el enfoque de clase, la lucha de clases, ha significado dejar de lado una otra cantidad de contradicciones que luego han ido aflorando. Y, por ejemplo, encuentras gente que ha sido muy recalcitrante, defensora de la lucha de clases o del proletariado, y que ahora, por ejemplo, se ha unido de una manera cínica a todo un sistema de explotación, en otros términos, al neoliberalismo. Entonces, creo que toda la cuestión de la mujer, por ejemplo, estaba dejada de lado. O sea, había que esperar el momento de la toma del poder o de la dictadura del proletariado, y como por arte de magia, las otras contradicciones menores, supuestamente, se iban a solucionar. Y eso ha sido un error grave. Ahora, yo creo que toda esa energía, mira, la mística, yo nunca he sido mujer de izquierda de las cúpulas, al contrario, siempre me han tabeado de lo que he podido lograr con mi propio esfuerzo por haberme acusado de anarquista. Y lo que en aquel momento me parecía un insulto que me digan anarquista, hoy significa motivo de orgullo, porque soy anarquista. Y ha significado, te decía, que toda esta cantidad de mística que le habíamos metido, estar en la calle, inclusive sacar de la casa, yo me recuerdo que sacaba cosas de mi casa, cuando en mi propia casa no teníamos a veces ni qué comer. Pero sí era importante el aporte a la revolución. Yo creo que esas son cosas muy valiosas, cosas que yo he aprendido. He aprendido de la teología de la liberación también. Y ahí es donde nosotras, en Mujeres Creando, nos encontramos con otra cantidad de mujeres, con esa mística, con esas ganas de luchar. Y eso me parece muy valioso. María, una idea que se ha tenido en función de lo que han sido las apariciones públicas de Mujeres Creando, es una cierta tendencia a la violencia, no solamente contestataria en un sentido creativo, sino de pronto irrumpir en una reunión y gritar para que las personas que están hablando no puedan continuar. Independientemente de eso, y me gustará tu respuesta, ¿qué las acerca y qué las distancia del movimiento feminista boliviano que tiene diferentes tendencias? Si me puedes contestar las dos cosas. No, mira, yo creo que ahí hay que hacer aclaraciones bien importantes. Yo no sé de qué movimiento feminista podemos hablar. Tendríamos que redefinir lo que entendemos por movimiento. Yo haría una primera diferenciación entre lo que nosotras llamamos tecnocracia de género, que no tiene características de movimiento social desde ningún punto de vista, porque se trata de un grupo elitario, se trata de un grupo cerrado, se trata de un grupo que además maneja el discurso de género desligado de la construcción filosófica de lo que es el feminismo. Es como manejar la categoría de clase sin tomar en cuenta la utopía del socialismo. Es lo mismo. Entonces, hay una tecnocracia de género que ahorita está presente y ha estado presente desde el anterior gobierno en lo que ha sido la subsecretaría de género, actual viceministerio, en lo que son una serie de ONGs muy grandes que manejan un discurso de género que es más una retórica, que no tiene aplicabilidad social y que es una retórica tan acomodaticia que la puede utilizar mañana el ministro de defensa, hoy día, qué sé yo, un embajador, pero que no apunta a ningún elemento de contradicción y de transformación social. Es decir, complementa el status quo y complementa muy bien la construcción neoliberal sin hacer transformación posible. Un movimiento social tiene una utopía de transformación. Entonces, dentro de lo que es el movimiento feminista, lo que nosotras vemos acá en Bolivia que lastimosamente estas ONGs, esta tecnocracia, ha recibido un fuerte impulso de financiamiento externo porque además esa es una política que está viniendo ya desde espacios como el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, esa política de financiamiento ha sido tan grande que han logrado sofocar muchos espacios que estaban surgiendo como movimiento, sofocarlos a partir de la cooptación del lenguaje, sofocarlos a partir de convertirlas en beneficiarias sin voz, porque las beneficiarias de las ONGs no tienen voz, son pasivas, ¿no es cierto? Entonces, ahí prácticamente dentro del feminismo autónomo, dentro del movimiento feminista, lo que ha quedado en pie y en construcción permanente es mujeres creando. Nosotras no hubiéramos querido que sea así. A nosotras nos parecería mucho más interesante que hubieran surgido otros espacios de militancia y de compromiso donde se podría recoger mayor diversidad, porque no consideramos que tenemos ni la receta ni que somos las únicas válidas, pero sí se han sofocado esos espacios de movimiento. Ahora nosotras estamos intentando recuperarlos a partir de la organización de un primer encuentro feminista autónomo que además va a ser latinoamericano y del Caribe y que se va a realizar acá en Bolivia. Hemos conformado una comisión organizadora muy amplia y muy heterogénea, pero donde hemos podido recoger mujeres sueltas y ya no mujeres organizadas. ¿Y el tema de la violencia o de las actitudes violentas? No, eso también es interesante. Yo creo que con el neoliberalismo ha surgido toda una, no sé si llamarle estética o toda una serie de normas dentro de las cuales te tienes que comportar. Uno es el lobby. Si no sabes hacer lobby, estás fregado. Pero para hacer el lobby tiene que ser tu primo, tu amigo, no sé qué. Entonces, toda la gente que está dentro de una dinámica de movimiento queda fuera del lobby. Luego, las formas. Las formas están, por ejemplo, ya no hay el debate público, directo, la palabra directa. Todo es por papelito. Esos papelitos vienen a ser cernidos. Los papelitos mismos, el formular en un papelito una pregunta, ya está significando un filtro para una serie de mujeres que tienen voz propia. Entonces, la estética actual del debate político, entre comillas, que ya no es debate, es mediado por comportarse bien. Nosotros no aceptamos esas mediaciones. Y nos parece que es totalmente legítimo. No aceptamos esas mediaciones. Y tampoco queremos jugar las buenas alumnas, las buenas chicas. Nosotros somos las chicas malas, eso no cabe la menor duda. Ahora, en la agredibilidad... ¿Les gusta ser chicas malas? Bueno, dentro del moralismo del sistema, ¿por qué no? Es que las malas van a todas partes. Además, una cosa para las mujeres. Hay que diferenciar entre agresividad y violencia. La agresividad es valiosa, es importante. Es un componente fundamental que además viene anulado en las mujeres desde que somos pequeñitas. Un miedo al conflicto increíble. Tú tienes que ser la que echa agua al fuego, ¿no? Es decir, sofocar el conflicto. En la casa, en la calle, en el trabajo y donde estés, tienes que ser la armoniosa. Entonces, nosotras no salimos del guión. Y claro, mucha gente se asusta. María dice una cosa que me parece importante cuando hace referencia a la tecnocracia, a un feminismo tecnocrático y a una especie de, digamos, darle el visto bueno al Estado y darle el visto bueno a la situación imperante. La relación con el Estado, del feminismo, del sindicalismo, de cualquier sector de la sociedad civil, es esencial, este es un punto de vista. Uno tiene que relacionarse con el Estado por la vía del conflicto o por la vía, digamos, de coordinar y de aceptar ciertas cosas. ¿Cómo se relaciona un movimiento que está buscando poner en cuestión el modelo y poner en cuestión el Estado? ¿Es imposible llegar a puntos de acuerdo, a puntos en los que el Estado sea forzado a avanzar? O sea, como tú dices, te relacionas. Como también dentro de la sociedad patriarcal, aunque somos feministas, vivimos. ¿Es verdad? Lo importante es saber cómo te relacionas. Y ahí están algunos elementos. O sea, nosotras creemos que el Estado vive una especie de esquizofrenia. Porque, digamos, teóricamente propone una serie de cosas, ¿no? Supuestamente avanzado, que es mucho más democrático, que ya no es dictatorial, no es autoritario. Y eso no es verdad. O sea, en los hechos te das cuenta que no es verdad. ¿En términos absolutos dirías tú esa respuesta? Es que no hay términos absolutos. Las cosas pasan por las personas y las personas pueden cambiar. O sea, el Estado no es un señor que esté ahí, que tenga una materialidad. El Estado se hace con la lucha por el poder, que tienen ciertos grupos organizados que quieren poder, que tienen poder económico, que tienen los militares, la iglesia, toda esa cuestión de los consensos. Entonces, el Estado lo hacen las personas que están construyendo ese Estado. Las clases dominantes, fundamentalmente, lo hacen el Estado. Entonces, estas clases dominantes, en su expresión, empiezan a relacionarse con el pueblo y también con las mujeres, en una especie de, digamos, modas. El Estado paternalista, el Estado autoritario, ahora el Estado postmoderno, árbitro. Y este Estado árbitro, ¿qué cosa nos está proponiendo ahora? Nos está proponiendo, bueno, ustedes se pegan, o sea, depende. Sale la copa a la calle, los empresarios privados hablan de la flexibilización de las horas de trabajo. Y ustedes se pegan, o sea, pelean, y después llego yo, supuestamente, a solucionar aquí el conflicto. Y eso, en términos reales, no es así. Porque ahí están los obreros, la gente que está pidiendo que se respete mínimamente lo ya conseguido, ni siquiera nuevas cosas, lo ya conseguido, por favor, que se respete. Y, bueno, no, pues aquí no hay trabajo para la gente que siga protestando. Y te sales nomás ahí. Entonces, es un Estado que se dice muy participativo, muy democrático, pero es hipócrita, es esquizofrénico, es un Estado cínico a veces. Por ejemplo, con la elección de Banzer, a nosotros nos parece el colmo del cinismo. Pero, bueno, ahí se están jugando las reglas de ese juego. Nuestra relación con el Estado, entonces, es de no pedirle, es de evidenciarle su esquizofrenia. Bueno, ustedes dijeron que las mujeres tienen igualdad de condiciones. Ah, ya. Entonces, igualdad de condiciones, ¿para qué? ¿Para el uniforme de la premili o para la igualdad de condiciones en los salarios, por ejemplo? Esa es una cosa de coherencia, que a un esquizofrénico tú le pones en la cara, bueno, ha hablado de igualdad y aquí está la equidad, ahí aquí está. ¿Y dónde está, entonces, en términos reales? Para unas cositas nomás usted va a hablar de equidad y de igualdad. Entonces, eso es nuestra forma de relacionar. Julieta, tú mencionaste que eres anarquista. ¿Cuál es la utopía? ¿Cuál es el modelo ideal, no de Estado, de sociedad en la que a un anarquista como tú le gustaría vivir? Y, por supuesto, ¿qué papel jugaría el Estado en esa sociedad ideal para ti? Bueno, el Estado tendería a desaparecer, ¿no? Obviamente. O sea, mira, el anarquismo me gusta mucho porque plantea la autoafirmación. Ha habido momentos en los cuales nosotras dentro de Mujeres Creando y como Mujeres Creando nos hemos sentido solas. Y ha sido estas locas. Y de pronto loca, no, no soy loca, no soy loca. Y después, claro que somos locas. Ante esta cordura del libre mercado, claro que somos locas. Y ojalá que nunca seamos cuerdas. Bueno, ojalá. Nunca vamos a ser cuerdas en esos términos, ¿no? Eso es el anarquismo, que a pesar de que todo el mundo te anda diciendo que tú estás loca, que no vale lo que piensas, la autoafirmación en torno a una ética y a una responsabilidad en la libertad y a una solidaridad. Entonces, la sociedad anarquista no necesitaría de ningún tipo de autoritarismo. Ahora, obviamente, es todo un trabajo personal y comunitario. Es una sociedad mucho más, digamos, mucho más plena que el propio socialismo y el propio comunismo. Una sociedad de las responsabilidades de hombres y mujeres libres, donde los miedos no formen parte de las coerciones a la libertad. O sea, que tengas miedo a la policía, tengas miedo a tu papá, tengas... Sino hay un derecho a expresarte como un ser humano y a tener responsabilidad de tus actos. ¿No te da la impresión de que el anarquismo es la utopía por definición? Es decir, es tan absolutamente exigente para la perfección que nunca vamos a llegar a ella. Yo creo que es natural el anarquismo. O sea, los hombres y las mujeres hemos nacido libres. Si tú te fijas en las guaguitas cómo nacen, nacen libres. O sea, nacen expresando, lloran cuando tienen hambre y no por lastimar o joder a su mamá, ¿no? Sino porque tienen hambre o están enfermitas. Entonces, creo que es a través de la sociedad y de todas estas construcciones sociales que hemos ido haciendo, que hemos ido quitando toda esa naturalidad de la expresión libre de las personas. María, ética. Ese es un término interesante para quien escandalizado dice mujeres creando es el nudo o el nido de la inmoralidad. Básicamente, la ética me parece un elemento fundamental. Julieta ha planteado decir, tenemos que vivir una ética. ¿Cuál es la ética que ustedes practican o que ustedes plantean para sus vidas? Mira, la ética que nosotras vivimos dentro de mujeres creando, lo primero es las relaciones más allá de las jerarquías. O sea, todos nos hemos socializado y todas nos hemos socializado en una sociedad que es racista, que es clasista, es machista, es homofóbica. Y tenemos internalizados... Homofóbica para los televidentes, defínelo. Claro, el rechazo, el rechazo pero total y absoluto, además irracional, es decir, inconsciente, de las personas que viven una opción sexual diferente. Hombres que aman a hombres y mujeres que aman a mujeres. Entonces, nos hemos socializado en una sociedad así, absolutamente todos, incluidas nosotras. Pero que nosotras lo que planteamos es trabajar esas socializaciones y convertirlas en propuestas sociales de cambio. Por lo tanto, dentro del grupo, la primera cosa, no a las jerarquías. No existen jerarquías. Nosotras estamos acá como integrantes de mujeres creando, no como representantes. Yo no puedo atragantarme la representatividad de mujeres tan diversas como las que están en mi grupo. Y de allá me gustaría que ellas también tuvieran espacio. ¿Me permites un paréntesis en esto? Inevitablemente, por peso propio, por gravitación, el liderazgo se genera. Tú puedes decir que no liderizas a nadie, que no hay una jerarquía, Julieta tampoco, pero por peso propio ustedes se han convertido en el liderazgo de mujeres creando. ¿Eso es una jerarquía? ¿Les gusta o no? Pero hay una cosa, no. Es que eso es muy sutil, ¿no? Porque es un liderazgo alterno. Por ejemplo, en los momentos en los cuales se da un ampliado campesino, yo agarro y suplo a mi compañera para su atención del almuerzo. Y esta compañera va y se sienta en el presidium por definición, por liderazgo y peso que esta mujer ha ganado. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estamos en una sociedad que puede privilegiar mucho más un liderazgo citadino de una mujer, como pueda ser yo, que ha tenido formación, etcétera, etcétera. Pero que nosotras estamos intentando todo el tiempo combatir, todo el tiempo frenar y todo el tiempo revertir. Y además, dentro de nuestra organización, por ejemplo, otro de los elementos éticos está la combinación entre el trabajo manual y trabajo intelectual, como una unidad ineludible, una unidad que el capitalismo ha roto y ha jerarquizado. El trabajo intelectual vale mucho, el trabajo manual no vale nada. Entonces, la unidad entre el trabajo manual y el trabajo intelectual nos coloca alternando lo que es la limpieza, lo que es, etcétera, de nuestro centro cultural, por ejemplo, o los turnos. Entonces, esta también es una relación ética subversiva. Otro elemento de la relación ética es la cuestión que ya decía de cuestionarnos entre nosotras el problema de las formas de discriminación que las vivimos permanentemente. Yo no voy a negar que muchas compañeras que han ingresado a Mujeres Creando, que pertenecen al sector de trabajadoras del hogar o qué sé yo, han tenido miedos y pánicos respecto a problemas de lesbianismo. Pero que poco a poco, y haciendo un trabajo, eso se ha superado perfectamente. Y luego el manejo de los fondos. Creo que ese es otro tema muy importante para nuestra sociedad. Un manejo, nosotras manejamos muy poco dinero, pero es un manejo público, es un manejo rotatorio, es un manejo donde siempre nos estamos rindiendo cuentas. La pregunta de Obianos, ¿verdad? Que mucha gente estará esperando. ¿De dónde sacan plata, la poca o mucha que tienen? Pues mira, somos bastante creativas. Una cosa es que tenemos nuestro centro cultural y lo hacemos funcionar. O sea, nosotras no lo abrimos para las cosas que nos gusta, sino que se vende almuerzo, antes se vendía jugos, la compañera está enferma, habrá otra que venderá jugos en la puerta. Y así vamos sumando migajas y haciendo mucho con las migajas. Y bueno, algunas publicaciones hemos logrado conmover algunos sectores de la sociedad para que apoyen un trabajo que es un trabajo propositivo. El Mujer Pública se autofinancia. Nosotras hemos empezado a sacar Mujer Pública con una suma irrisoria. ¿Cuántos ejemplares? Sacamos mil ejemplares y de 29 números tenemos agotados 24 números, porque o se agotan cuando los vendemos o se van agotando con el tiempo, porque son un material de estudio de muchas carreras en la universidad. ¿Puede hacer llegar una colección? ¿Es posible? Sí, claro que sí. Algunos números habrá que fotocopiar. Hacemos un paréntesis. Estamos con Julieta Paredes y María Galindo. ¿Cuándo volvamos? Vamos a hablar de familia, de sexualidad, de aborto, de opción religiosa. Trataremos, es muy difícil hacerlo en poco tiempo, trataremos de tocar esos temas que en general son los que más polémica levanta el grupo Mujeres Criando. Ya volvemos. Nos fuimos. Estamos aquí en Decerca con Julieta Paredes y María Galindo de Mujeres Criando. Julieta, uno de los elementos que ha identificado más a Mujeres Criando ha sido la opción sexual, el que ustedes hayan dicho públicamente que son lesbianas. La primera pregunta es, ¿es bueno que se identifique tan fuertemente a Mujeres Criando con el lesbianismo? ¿No será eso una forma de enfocar demasiado, incluso de manera sensacionalista, el tema y diluir otras cosas que ustedes proponen que son tanto o más importantes que su opción sexual? Yo creo que ha sido uno de los ardits de mucha gente que no ha comulgado con el tipo de críticas que nosotros hemos hecho. O sea, críticas sistémicas que hemos hecho, o sea, al sistema como tal. Y críticas en concreto a, por ejemplo, a toda esta tecnocracia de género que ha aparecido en el país. Entonces, creo que ha sido una manera de poner una cortina de humo respecto a, por ejemplo, nosotros habíamos pedido la rendición de cuentas públicas por parte de las ONGs. Y entonces, salir con una cosa sensacionalista, pero son lesbianas, son lesbianas. La gente ya no se para de decir, están pidiendo que se haga rendición de cuentas públicas, sino, uy, dice que se acuestan entre mujeres y empieza la morbosidad. Entonces, ha sido una manera de tapar lo que nosotros proponemos. Mira, que sea bueno o que sea malo. Yo creo que la autoafirmación de una persona en todo lo que es, yo como lesbiana, en todo lo que soy, me ha ayudado mucho. Yo creo que es sano. Bueno o malo, no sé. Pero es sano para mí. Lesbianas y gays hay en el parlamento, hay entre los periodistas, las periodistas, hay en los partidos políticos, entre los empresarios, en los sindicatos, dentro de la iglesia. O sea, habemos gays y lesbianas en todo lado, pero por la represión que sufrimos, precisamente todo lo que nos hacen y nos han hecho a nosotras, te da miedo decir que eres diferente, te da miedo decir que amas a una persona de tu mismo sexo y que puedes ser feliz y que te sientes feliz haciendo esto. Gays y lesbianas que han aportado desde la cultura, desde la economía, desde la ciencia, o sea, cosas muy hermosas, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? Pero que tienes un terror increíble a que te descubran que amas a un hombre o amas a una mujer. Entonces, creo que para la persona, para nosotras, eso es una cosa positiva, es sano. Ahora, para Mujeres Creando, nosotros creemos que se ha cargado mucho la tinta para que también Mujeres Creando no crezca. Porque en un principio... Se ha cargado la tinta, pero ustedes no han contribuido a ello, de pronto, esa afirmación de opción no ha sido también un tema de agenda importante para ustedes. Lo que pasó es lo siguiente, que nosotras en un principio nos vimos obligadas a hablar de nuestras opciones sexuales, porque cuando hacíamos toda esa cantidad de críticas, lo primero que se manejaba por debajo y se nos amenazaba, nos sigas molestando porque vamos a decir que eres lesbiana, nos sigas criticando en estos términos a las ONGs porque vamos a decir que eres lesbiana. Y me has dicho, ¿y por qué vamos a tener miedo y vergüenza de decir? Bueno, entonces, en las reuniones, bueno, somos lesbianas, ahora, ¿no? Somos lesbianas y ahí ya les hemos dicho, ahora esto es lo que proponemos. Entonces, es un trabajo, claro, ¿no? Porque a veces, a veces, no siempre, se quedan solo con el asunto del lesbianismo. Pero yo creo que ya la sociedad y la propia gente y los propios periodistas también, poco a poco van entendiendo que ya, pues, son lesbianas, ya han dicho que son lesbianas. Ahora, ¿qué proponen? ¿Qué cosas están pensando? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo, por ejemplo, en su periódico? ¿Qué es lo que están, por qué están luchando? ¿Qué quieren? Entonces, ahí comienza ya, hemos desmontado poco a poco, con mucho, bueno, sacrificio y dolor también personal, hemos desmontado ese aparatazo en contra del lesbianismo. Tú has mencionado, cuando has hablado del tema, gays y lesbianas, el no usar homosexuales intencional, la palabra homosexual. A veces usamos, pero digamos, la palabra homosexualidad ha venido a ser como un instrumento de opresión para gays y lesbianas porque ha sido tildado como, antes de 1974, pero no, claro, como una enfermedad, o sea, como una anormalidad, como una patología, eso se manejaba en tanto en medicina como en psicología y en psiquiatría. Entonces, después de 1974, si no me equivoco la fecha, la OMS ha reconocido que ser gay y ser lesbiana no es ninguna enfermedad, no es ninguna anormalidad, que es una opción libre y un derecho humano de hombres y mujeres. Entonces, es por eso, ¿no? Ahora, claro, a veces usamos homosexualidad porque, bueno, es una palabra común, digamos. María, en la opción sexual, en la opción de trabajo, en la opción de vivir en una sociedad, obviamente machista, la primera pregunta sobre la igualdad. ¿Hemos avanzado? ¿Bolivia está mejor que antes? ¿Está igual? ¿En qué medida es absolutamente insuficiente o uno puede ser optimista del camino que está llevando la sociedad boliviana? No, yo creo que no hemos avanzado. Yo creo que no hemos avanzado. Más bien lo que se ha creado es una serie de aparatos propagandísticos sobre la igualdad. La irrupción, por ejemplo, de Cárdenas dentro del poder y la propia figura de Remedios Loza han contribuido a hacer una propaganda sobre la apariencia, pero no un proceso de transformación social. Una mujer defensora del pueblo, dos miembros del Consejo de la Judicatura, mujeres. El problema de la defensoría del pueblo lo podemos ver después. Digo, ¿como sexo? ¿como género? Claro, lo que pasa es que, justamente lo que yo hablaba, ¿no? O sea, la tecnocracia de género y la retórica de género te dice igualdad hombre-mujer, pero es una igualdad desde dos generalidades. Ni todos los hombres son iguales en una sociedad de clases y además en una sociedad racista, ni todas las mujeres somos iguales en una sociedad de clases y en una sociedad racista. Entonces, esa igualdad, que es una retórica y es una propaganda, está beneficiando a un sector. ¿Cuál es ese sector? Las mujeres ligadas a los partidos políticos y las mujeres ligadas a la clase dominante y a las élites de las ONGs. Esa es la igualdad que se está generando desde la propaganda de igualdad hombre-mujer. ¿Cómo encaja Remedios Loza en esa definición? Bueno, Remedios Loza encaja justamente para captar la necesidad de todas las mujeres, la actitud existencial, si quieres, de cambio que tenemos en este momento las mujeres, pero como pantalla. Y ahora lo tenemos demostrado. Remedios Loza no está pudiendo, por razones de lo más complejas, tanto personales, colectivas como de la estructura del sistema, hacer ningún tipo de planteamiento transformador respecto de las propias mujeres a las cuales se siente representar. Entonces, por eso es que Mujeres Creando no habla de la mujer. Nosotros hablamos de las mujeres en plural. Y nos interesa articular dentro de nuestro análisis feminista de la sociedad las diversidades de edad, las diversidades de clase, las diversidades de cultura, las diversidades de opción sexual y también las diversidades existenciales, como ser las divorciadas, las solteras, las madres solteras, que influencian mucho en la condición social y en las oportunidades que tenemos para las mujeres. Y mientras no desmontemos el conjunto de opresiones que recaen sobre las mujeres, estamos nada más encubriendo nuevas hegemonías y nuevos privilegios, nada más de un sector y de una élite. Me gustaría que entremos en concreto a aquellos temas que son directamente, que tocan directamente al núcleo del funcionamiento de la sociedad. En esta lógica en la que ustedes están, la palabra familia, ¿cómo la conciben? ¿Cómo concibes la palabra familia? ¿Cómo concibes la palabra matrimonio? No, yo creo que en la palabra familia hay dos cosas mezcladas. O sea, la necesidad de construir una comunidad de acogida, una comunidad de calor humano, de afecto, que todos los seres humanos buscamos, hombres y mujeres. Pero al momento en el cual la familia está institucionalizada, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista legal, y además podemos hablar de una familia patriarcal, muchas veces la familia más bien es un núcleo de opresión, es un espacio de autoritarismo, es un espacio de verticalismo. La familia es una estructura que tiene que cambiar. Nosotras proponemos que la familia cambie. Por ejemplo, un elemento de cambio es democratizar el trabajo manual dentro de la familia, el trabajo doméstico dentro de la familia, democratizar las posibilidades de opinar y de decidir dentro de la familia, ¿no es cierto? Superar la famosa figura del padre, porque el padre, digamos, no asume grandes responsabilidades en nuestra sociedad, eso lo vemos todos los días en todos los medios de comunicación, profunda o superficialmente, no asume responsabilidades, pero sí juega un papel simbólico. Y el problema del matrimonio, bueno, nosotras como anarquistas reconocemos el amor libre, nosotras de ella somos una pareja que tiene 13 años, estamos juntas, pero no necesitamos pasar por lo que es ese tejido que además está a desmedro de las mujeres, porque es una institucionalización patriarcal. Una pregunta sobre esto, si enfocamos el matrimonio civil, porque obviamente el religioso dependerá de la opción espiritual de cada uno, ¿el matrimonio civil no es objetivamente una forma de protección de derechos que si no existiera tendría conflictos en relación a los hijos, en relación a la propia mujer? ¿No ayuda a la mujer a ciertas garantías? ¿Ese papel no es un instrumento de ayuda en ese sentido? Mira, o sea, tiene, se ha tratado de mezclar entre lo que es la protección de algunos derechos que podemos conseguirlas por otras vías y por otras leyes, y lo que es la institucionalización de la relación de pareja. Yo creo que más bien va en desmedro. Lo hemos vivido entre muchas compañeras del grupo que primero han convivido y luego se han casado. Definitivamente su estatus cultural incluso ha cambiado. Es que ahora tienes marido. ¿Ha cambiado para peor, dirías tú? Ha cambiado para peor. Ha cambiado para peor. Porque mira, toda la cuestión de bienes, la cuestión de hijos e hijas, se las puede resolver utilizando otras leyes, o sea, utilizando el código del menor, por ejemplo, para el reconocimiento de los niños y las niñas. ¿Y bienes? Para bienes se puede tranquilamente hacer, nosotras, por ejemplo, tenemos una casa en común que hemos hecho nada más un escrito donde dice, bueno, es una unión solidaria y mancomunada y punto final. ¿No es cierto? Es de las dos y listo. Entonces, hay otras formas. Yo creo que el matrimonio sigue jugando el papel de sofocar a la mujer a que cumpla un rol demasiado servicial de subordinación y también de subordinación sexual. Julieta, el tema del matrimonio, en el planteamiento de ustedes, unión libre, sea en parejas heterosexuales u homosexuales, la pregunta que se hace siempre desde la óptica heterosexual es el concepto de familia y el concepto de hogar, ¿cómo lo resuelve una pareja lesbiana o una pareja homosexual de hombres? En principio, en términos de amor, en términos de afecto, en términos de respeto y en términos de acuerdo entre dos personas que quieren constituir una comunidad afectiva. Yo creo que eso es lo básico, porque la otra parte, la parte de la intromisión, digamos así, del Estado, de las leyes, de las instituciones, extra tu relación libre de varón que amas a una mujer y quieres irte a vivir con ella, genera todo esto que María decía, las construcciones opresivas para la mujer, porque no es el varón el que va a ser privilegiado dentro del matrimonio. Y sí, ahí también se le exige al varón una serie de deberes, digamos así, que nos parece también injustos. O sea, el asunto de la mantención económica, por ejemplo, de esa comunidad afectiva o familia, es cuestión de ambos. No tiene que ser el hombre, el dador, el cazador que va a traer el ciervo ahí para que se lo devore la comunidad. O sea, eso no es así. Lo mismo que el cambiar los pañales a las guaguitas, levantarse cuando lloran a medianoche, no es solamente cuestión de las mamás. O sea, es una coparticipación. O sea, esa guaguita en amor la han creado ambos. Entonces, creo que esa es una cuestión que ha ido haciendo morir el amor. O sea, el matrimonio, la legalidad. O sea, no es que me opongo a que alguien vaya y firme. Si quiere hacer lo que lo haga, por favor, no quiero imponer una forma de pensar. Pero creo que debemos cuestionarnos hacia esa validez, hacia esa supuesta seguridad que tú dices, hacia esa supuesta estructura protectora de esa comunidad afectiva, que serían las leyes, el matrimonio y el firmar papeles. Creo que, si no cuestionamos eso, y nosotras lo cuestionamos, creemos que como están las cosas ahora, lo que hace más bien es generar toda una serie de privilegios para los varones dentro de una sociedad patriarcal a desmedro de la mujer y de relaciones utilitarias, de deberes impuestos autoritariamente, de roles impuestos a dos seres humanos que se aman y que, bueno, a través de estos roles impuestos poco a poco van haciendo morir algo muy valioso que es el amor y la felicidad. Definición ortodoxa de familia. La familia es un núcleo que tiene padre, madre e hijos. En ese contexto, una pareja homosexual, ¿cómo resuelve esa totalidad? ¿Esa totalidad es indispensable? ¿A ustedes se les plantea esa posibilidad? ¿Si se les plantea cómo la resuelve? Ortodoxamente, verbalmente y esquizofrénicamente, sí, la familia es eso. En los hechos, las familias bolivianas, por ejemplo, no son así. Hay muchas madres solteras, muchísimas madres solteras, que llevan adelante a sus guaguitas, y con la abuela, con su hermana, con las tías, o sea, no hay tal mamá, papá guaguita, eso está bien para la familia ingles. Que tampoco funciona. Que tampoco funciona, está bien para televisión. Y sí, lo que nosotras más bien hablamos, bueno, de familia en otros términos, de familia alternativa o de comunidad afectiva, sí entramos la gente lesbiana, la gente homosexual, o la gente también soltera, ¿no? Que pueda querer hacer su comunidad de afecto, ¿no? Con otras personas. Entonces, ahí sí entramos, nosotras, por ejemplo, entran, bueno, varones también acá, entran y, bueno, es más amplia la cosa, ¿no? ¿Te gustaría tener un hijo? Eh, quisiera tener guaguitas, quisiera, sí, sí. Bueno, nos hemos planteado con María y yo sería rico, ¿no? Sería muy bonito. Este es un libro que se llama Sexo, Placer y Sexualidad, si podemos, sí, lo podemos ver. Es un libro escrito por María Galindo y Julieta Paredes, que tiene que ver con la formación de la sexualidad de la gente desde que es pequeña, o desde que tiene el uso de razón y la conciencia suficiente para entender y afrontar el problema. ¿Cuántos ejemplares han hecho del libro, María? Bueno, es una aventura más de Mujeres Creando. Nosotras hemos querido sacar 10 mil ejemplares, ¿por qué? Porque queremos una edición de impacto social. Hemos querido, es decir, han sacado. Claro. 10 mil ejemplares es lo que tiene este libro. Claro, es que cuando nosotras nos proponemos algo, lo hacemos, ¿no? Entonces, hemos sacado 10 mil ejemplares para que sea muy barato, para que llegue a las mujeres a las que está dirigida. No es un libro dirigido a intelectuales, hombres o mujeres. ¿Este es un libro para mujeres o también para hombres? No, este es un libro para mujeres. Para mujeres. Es un manual de educación sexual para mujeres dirigido precisamente a las que están ahora teniendo la oportunidad de desarrollar su sexualidad, chicas de 17, de 18 años, que no conocen su cuerpo, que no tienen la oportunidad de conocer su cuerpo, que lo conocen parcialmente y que viven todo tipo de discriminaciones y violencias sobre su cuerpo, en la calle, en la casa, en el colegio, en el trabajo. Entonces, nosotras creemos que esa es una deuda que nosotras como feministas tenemos porque dentro del movimiento conquistas una serie de libertades y soberanías sobre tu cuerpo. Pero vives en una sociedad donde ves que las mujeres están cosificadas, fregadas y dices, bueno, ¿cómo responder a esto? Y nos parece que además es una muestra de propositividad de parte de nuestro movimiento porque es un tema que se lo podía haber resuelto con poco dinero hace mucho tiempo. ¿Alguien les ha financiado la edición? Bueno, nos han prestado el dinero. Las aldeas infantiles SOS, pero la oficina regional para los países bolivarianos ha evaluado la edición varias veces y han planteado que sí, que tiene un alto contenido pedagógico. Bueno, no sé si tanto coincidir, porque una institución, yo creo que hay gente muy valiosa ahí que además figura en el libro y que dice, bueno, este es un instrumento pedagógico y además ellos tienen problemas concretos. Y en Bolivia no hay una propuesta de educación sexual seria que tú puedas decir dónde está. Entonces, nosotras la tenemos y les hemos dicho, bueno, ustedes necesitan esto, combinemos necesidades, nos han prestado el dinero para sacar la edición de 10 mil ejemplares. Entonces, nosotras queremos hacer una política de distribución a nuestro estilo, llegar a las chicas, llegar a las profesoras, a los profesores. ¿Cuánto va a costar el libro? ¿Cuánto cuesta el libro? 15 bolivianos. 15 bolivianos. Aquí hay un tema interesante. Es muy lindo ver, por ejemplo, en la tapa que la chola aparece como protagonista cuando en general el modelo estético o la visión de mujer en Bolivia en particular prescinde de alguien que es parte esencial de la sociedad. Y aquí voy al tema de la estética. Ustedes critican en el libro varias veces el modelo Barbie. ¿Qué es lo bello y qué es lo feo en términos de una sociedad mayoritariamente indígena y mestiza que no responde al modelo estético occidental pero que sin embargo está forzada en los concursos de belleza, etcétera, a un modelo de belleza? O sea, yo creo que eso es una de las cosas por las cuales nos han ido horadando la autoestima. Nos han ido diciendo permanentemente tú no vales, tú no vales. Yo lo digo, yo soy gordita, soy bajita, soy morena, birlocha o chotita, bueno, depende del lugar. ¿Cuál es la diferencia entre birlocha y chota? Bueno, chotita es la que se le nota que se sacó recién su pollera y que todavía tiene sus dos trencitas y que más o menos una falda. O sea, que se le nota muy cercano. La birlocha ya es la que nació más aquí que no se le nota mucho pero que siendo morena, o sea, su expresión, su forma de hablar, se nota, o sea, lo que yo soy, ¿no? Entonces, se me ha ido y se nos ha ido porque hago como un denominador con muchas otras mujeres también y varones también, taladrando la autoestima. No vales, no vales. Tener miedo a entrar a un restaurante, tener miedo a entrar a una fiesta, siempre estar mirando cómo andas vestida porque sabes que te van a mirar dos o tres veces. Entonces, la forma como, por ejemplo, la oligarquía trata tanto a la gente, a sus empleadas, empleados, pero también a gente que, no recuerdo ahorita el fenómeno de Max Fernández, por ejemplo, que entraba a sus fiestas y, bueno, era una gran revolución. Mira, este cholo que, bueno, lo insultaba, no se lo trataba bien, ¿no? Esas cosas no es que te pueden resbalar tan fácilmente si no haces un trabajo de desmitificación de lo que son los modelos estéticos propuestos, ¿no? Y a ese respecto, bueno, lo que nosotras como feministas planteamos es eso, o sea, valoremos la diferencia, valoremos, o sea, no se trata ahora de ser racistas en contra de la gente blanca, ¿no? O sea, son lindos también y son lindos también, pero no son más lindos que yo, ¿no? Con mi forma de ser. El trabajo, entonces, sobre los modelos estéticos humanos de personas es un trabajo que además tiene que ir al reconocimiento de que tenemos culturas diferentes, formas de hablar, formas de comer, formas de conceptualizar, enunciar las cosas, que es fruto de una lógica diferente, de ser, bueno, diferente. Entonces, la construcción estética está en ese sentido. Pero por otro lado, lo que nosotras vamos criticando también es que seamos osadas, o sea que, por ejemplo, a nuestras compañeras que son de pollera, la pollera, la pollera, es una imposición también, porque los varones aymaras, por ejemplo, no son cholitos, o sea, no andan en las ciudades con abarcas y poncho. O sea, inmediatamente ellos asumen la vestimenta occidental y no les dicen chotos ni les dicen birlochos, ¿no? Pero cuando una mujer aymara viene y se cambia, y creo que debemos tener esa flexibilidad. Chola que yo uso, porque yo soy un defensor de decir, ¿por qué vamos a decir mujer de pollera si todos nos entendemos con el término cholo o chola? ¿Te molesta, te parece una palabra peyorativa necesariamente? O sea, personalmente no, pero creo que habría que preguntarles a nuestras hermanas de pollera. Si les gusta o les molesta que les digan cholo. O sea, yo creo que en ese sentido no me voy a meter. Y bueno, tenemos muchas compañeras. Pero mira, en este plano de relacionarnos con las mujeres y con los varones, nosotras creemos que hay una imposición de la vestimenta hacia las mujeres aymaras y a las mujeres quechotas. O sea, ya eres una birloche, ya eres una chota. Entonces, que haya esa flexibilidad, tanto en nosotras, mujeres de las ciudades, o birlochitas o chotitas, como también en las compañeras de pollera. Uno de los temas más importantes que ustedes tocan, además del conocimiento en sí de lo que es la sexualidad y las cosas básicas sobre la sexualidad, es el placer y lo que tú decías hace un momento, el conocimiento del cuerpo, de una mujer en este caso, y el disfrute del cuerpo. Incluso hacen una referencia a la masturbación y cómo eso puede producir placer y ayudar a un mayor conocimiento del cuerpo. ¿Es verdad en la sociedad boliviana, particularmente en la sociedad andina, que el tema del conocimiento del cuerpo está hoy por hoy bloqueado? Es decir, que una mujer muy pocas veces se mira desnuda y puede entender y comprender su cuerpo, o es un mito. No, no, es una verdad al 100%. Nosotras hemos trabajado en este libro más o menos cinco años y sobre todo un trabajo dialógico con mujeres, talleres, mujeres muy diversas. Y sí, está totalmente vetado, está prohibido que una mujer se conozca a sí misma. Una mujer puede llegar a conocer parcialmente su cuerpo a través de la relación sexual con un varón. Entonces es nuevamente una relación cosificante. Tú no puedes conocer directamente por ti misma, tienes que ser mediada por un otro. Y además ese varón no necesariamente es una relación de ternura, de amor, etc. Muchas veces puede ser una relación de incesto, una relación de violación, una relación invasiva. Entonces, ahí tú ves que las mujeres tenemos poca oportunidad de desarrollar una sexualidad placentera. Hay muchísimas mujeres casadas por años que no experimentan orgasmo. Y eso está claro y eso está, bueno, para nosotras por lo menos probado. No hemos querido ponerlo en términos de un informe porque eso hubiera sido muy aburrido, muy abstracto. A nosotras nos interesa llegar al problema concreto. Entonces, la desnudez de la mujer sí está como objeto para satisfacción del varón. También a través de los medios de comunicación. Los varones viven su educación sexual a través de la pornografía, de los burdeles, de la calle y allí son amos y patrones. Entonces, eso es deshumanizante también para ellos, pero tienen poca posibilidad crítica de tomar contacto con ese hecho, mientras que las mujeres sí. En el planteamiento que ustedes hacen, un tema importantísimo, al que ustedes le dan un énfasis muy grande es violencia. Y sacan unas conclusiones interesantes. Idea, la violación se produce fuera de la casa en la noche a oscuras por un desconocido. Y ustedes dicen, en la mayoría de los casos la violación se produce dentro de la casa con alguien no solamente conocido, sino eventualmente quien protagoniza un incesto o el marido que eventualmente produce la violación. Es decir, hay ciertos preconceptos sobre la violencia y la violación, pero la violencia ¿les parece a ustedes una norma en la relación sexual hombre-mujer en la sociedad boliviana? Del hombre hacia la mujer fundamentalmente. Lo que pasa es que no hablar de norma nos parece que es la violencia es primero demasiado frecuente y segundo legítima que es lo más grave. O sea, una mujer difícilmente va a cuestionar la legitimidad de esa violencia porque la vive como lo único que existe. Entonces, seguramente que hay excepciones, etcétera, pero la violencia es legítima dentro de las relaciones sexuales y la casa es el lugar menos, donde estás menos a salvo y eso es también algo que te está diciendo bueno, ¿dónde está el mito de esta sociedad patriarcal? Tú te tienes que estar en la casa, eres una chica de la casa, etcétera, etcétera, pero es el lugar donde estás más expuesta. ¿Por eso ustedes se definen como chicas de la calle? No, que vamos a todas partes. Julieta, un tema que complementa a este que me parece muy importante, el enfoque. El enfoque inevitablemente como todo libro que se escribe está mediatizado por quien lo escribe. ¿No hay un sesgo por una parte excesivamente prejuiciado en relación al hombre en el texto y segundo, la opción sexual de ustedes que es el lesbianismo no puede haber digamos sesgado demasiado una visión un poco más amplia en relación a la heterosexualidad? Yo soy mujer, yo soy una, yo soy lesbiana, soy una mujer que ama a otra mujer, o sea, mi sexualidad, mi biología es mi cuerpo de mujer y este es un libro de sexualidad para mujeres, entonces yo no me autoexcluyo y no me voy a autoexcluir tampoco de pensar y tratar de ser objetiva cuando tengo una subjetividad. Lo mismo diría yo de quienes desde la heterosexualidad han escrito libros de sexualidad, no es que han cargado demasiado la tinta en la heterosexualidad. Te hago un paréntesis, te hago un paréntesis, si asumimos las cosas estadísticamente y presumimos que estamos en una relación de ponle 85, 15 o 90, 10 heterosexualidad, tendríamos que Te podrías asustar, Carlos, te podrías asustar. La estadística mundial seria dice que la tendencia a la homosexualidad está entre el 10 y el 15%. Me remito a eso, no quiero perjuzgar, pero digamos, ¿no hay una relación desproporcionada en tanto tú eres parte de una minoría que estás hablándole a una mayoría sobre el tema? Yo no me voy a meter a discutir cuántos gays y lesbianas, además, porque ya te digo que te puedes asustar de lo que realmente podrías ver. Pero mira, a lo que voy es, por un lado, el enfoque científico. Nosotras somos psicólogas y además de psicólogas hemos estado trabajando fuertemente. Hablas de profesión. De profesión, somos psicólogas de profesión. Y María, por ejemplo, trabaja en todo lo que es el consultorio y la terapia, que asiste a mujeres y algunos pocos varones que tienen que ver con casos de mujeres. Y hemos estado haciendo innumerables talleres. Entonces, lo que nosotros hemos querido es responder fundamentalmente a las preguntas y a las inquietudes de gente joven que nos hemos encontrado en la calle, que nos hemos encontrado en el trabajo de talleres, que nos hemos encontrado en colegios, que nos hemos encontrado en la universidad. Entonces, hemos ido recogiendo el material y sí también planteando, porque hay una parte pequeñísima, cuando hablamos de opciones sexuales, sobre el optar. O sea, ¿cuánta gente heterosexual ha optado por ser heterosexual? Porque para optar tienes que tener mínimamente dos caminos. Preguntarte si eso es lo que quieres. Y bueno, para afirmar tu heterosexualidad, bueno, hubiera sido importante que la gente se empiece a preguntar si realmente es esto. Y la parte científica, te decía, el enfoque que nosotros le hemos querido dar es un enfoque serio, un enfoque que además ha recogido una cantidad de bibliografía feminista. Lo he leído. Y cantidad de informes también de acá, de nuestro país. Entonces, eso para nosotras es lo fundamental. La forma dialógica como encaramos, María ya te decía, nosotros hemos querido entrar a un análisis estadístico. Y respecto a la heterosexualidad, yo tengo dentro de mi grupo, dentro de mi comunidad afectiva, mujeres que son heterosexuales. Y en los talleres de sexualidad que Mujeres Creando hace, las compañeras heterosexuales tienen ahí todo el espacio para la expresión de sus problemas. No son discriminadas. No, al contrario, mira, las únicas lesbianas dentro del grupo somos María y yo. No, pero sobre la cuestión de la neutralidad hay una cosa más. La ciencia no es neutral. Nunca lo es. Y este libro está sobre la base de una visión feminista. Tampoco estamos nosotras ocultando. No están disfrazando. Tomamos parte por las mujeres y está dirigido a las mujeres. Y esto está explicitado. Entonces, yo creo que eso hace que sea un trabajo muy transparente y muy honesto. Yo quisiera hacer un énfasis, lamentablemente ya no quedan más que un par de minutos, en un tema. La cuestión de la decisión de la mujer sobre la maternidad, el famoso tema de la planificación familiar y el asunto del aborto, ¿es para ustedes un elemento central dentro de la capacidad de autodecisión de la mujer? Es un elemento fundamental. Yo diría que creo que sí. Yo diría creo que sí porque además acá el rol de la mujer madre está muy fuerte. es un mito absorbente y el problema del aborto es un problema dramático. Entonces, nosotras, por ejemplo, con este libro pretendemos también lanzar una posibilidad de prevención. No creemos que... Creemos que es un instrumento más. Hace falta muchísimas cosas más. ¿Creen en la prevención pero creen en el derecho de aborto que tiene la mujer? Por supuesto. Pero el aborto es un tema dramático. O sea, las mujeres no abortamos por gusto, ¿no es cierto? Entonces, nosotras hablamos de la necesidad de despenalizar pero también hablamos y fundamentalmente de la necesidad de transformar las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. De que una mujer, o sea, la soberanía sobre tu propio cuerpo pasa por la decisión de maternidad pero también pasa por la decisión de quiero tener relaciones sexuales contigo, no quiero, cuándo quiero, por qué quiero. O sea, todo ese margen importantísimo. Claro, todo un margen importantísimo que da el marco de soberanía. O sea, el concepto de soberanía es un concepto integral, amplio, grande, donde nos tenemos que mover las mujeres y eso es lo que les planteamos nosotras, ¿no? Entonces, ahí el tema de la maternidad hace mucha figura por el rol al cual está llamada la mujer. Pero el tema del placer también es un tema de soberanía. Cierro la conversación, Julieta, con una pregunta personal que dejo a tu opción. La espiritualidad. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú tienes una relación con un ser superior o eres atea? Yo creo en Diosa. Es una buena respuesta. Como feminista he ido criticando también, he sido bautizada dentro de la iglesia católica. ¿Un Dios patriarcal? Dentro de un Dios patriarcal y realmente con miedos y todo lo que significa, pero que también te decía la teología de la liberación. Yo he sido formada dentro de lo que han sido las comunidades eclesiales de base, grupo de catequesis y catequista y realmente lindas cosas que he aprendido ahí. Ahora continúo en ese plano digamos de la teología feminista, teología ecofeminista buscando mayor amplitud. O sea, dentro de la iglesia católica se llama el ecumenismo, que también era ecuménica en algunas veces en una etapa. Pero más allá del propio ecumenismo, o sea, el significado de lo femenino, de lo espiritual femenino, de la trascendencia femenina no ha estado presente en la reflexión espiritual y religiosa de nuestro país, por ejemplo. Y en ese plano nosotros tenemos ahí dentro de mujeres creando toda el área de la espiritualidad feminista. Y sí, ahí la estamos cultivando. Algo muy placentero también. Quiero agradecerle a María y a Julieta. Creo que ha sido una conversación extraordinaria porque rompe muchos prejuicios y te pone un poco en lo importante. No hemos intentado hacer aquí sensacionalismo con temas que se prestan al sensacionalismo, y creo que ustedes han podido apreciar el pensamiento de dos mujeres que forman parte de un grupo que se llama Mujeres Creando, que tienen una opción personal y que tienen una ideología sobre nuestra sociedad. Y eso creo que era básico para romper simplemente la fácil, la conversación fácil o absolutamente de provocación, aunque comencé con esa definición de si ellas eran parte de la provocación permanente. Gracias otra vez a Julieta y a María y como siempre a ustedes por seguirnos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno.